Señor Presidente de la Cámara, señor Senador, demás amigas y amigos, esta es la casualidad en la vida, porque cuando supe que la corporación iba a ser entrega de estos documentos, de las cartas y otro material, yo me recordé que yo tenía la memoria de Bernardo Leighton para recibirse de abogado, la cual me había sido entregada en el año 1965, cuando por encargo del expresidente Eduardo Freeman Talba comenzamos a escribir la nueva ley de reforma agraria. La memoria de Bernardo Leighton se titula Propiedad Rústica y Gremios Agrarios, y probablemente fue empastada en el año 1933, a mí me fue entregada por el señor Jorge Figueroa, quien era el amigo de Bernardo Leighton, y según lo que está escrito en el dorso de una de las páginas, fue quien le ayudó a Bernardo a recibirse de abogado. Él se lo agradece diciendo que sin la ayuda de ese amigo, él no habría llegado a ser abogado. Es para mí un agrado entregarle a la biblioteca, porque yo he conservado 50 años esto. Lo que pasa es que como yo acabo de terminar de escribir mi primer libro sobre la historia de la reforma agraria, usé el texto de Bernardo, porque ahí está toda la fundamentación de lo que es la doctrina social de la Iglesia en la cuadragésimo ano, en la Rerum Novarum, desarrollada por Bernardo en el año 1933. Yo creo que este es un documento que para mí tenía un valor muy grande, pero creo que está en mejores manos en la biblioteca del Congreso, que guardaba en cajas de libros que ya llevan 50 años, y que algunos de ellos serán donados, la mayoría, a la biblioteca del Congreso una vez que publiquen los dos libros, el primero que terminé de escribir y el segundo que ya empecé a escribir. Muchas gracias. Gracias.